Dice la entalpía de la reacción en la que se forma un molde N2O5 a partir de los elementos que lo integra Usted dice los siguientes datos Bueno, yo me voy a quitar algunas cosas de en medio, porque si no Usted la dan a ajustar, que vergüenza A mi me dan esto, yo me levanto y no hago el examen Ríete Pues yo no lo hago A ver si hay que hacer goma, kilojulio, ¿vale? Voy a poner esto aquí para que se vea mejor Las negativas son exotérmicas Y la formación del agua Fíjate que la formación del agua es exotérmica La entalpía de reacción en la que se forma un molde N2O5 A partir de los elementos que lo integran Es decir, que le están pidiendo que de nitrógeno y oxígeno Se forma N2O5 Un molde, ¿vale? Porque lo que estamos calculando todo esto es de un molde Lo miento Estos serían de dos moles, de dos moles y de dos moles Que la energía es de esta reacción Te piden Fíjate que te ponen Kilojulio ¿Vale? No te ponen Kilojulio mol, ¿por qué? Hay dos moles Si te pusieran todo dividido entre dos Pues pondría Kilojulio mol Si tú quieres calcular la de un mol Pues tendrías que dividir esto entre dos Eso es muy común Te vamos a poner un problema Calcula la energía para que se formen cinco moles de HNO3 Tú tienes que decir Si dos moles de HNO3 Hacen falta menos 414,7 Kilojulio Para cinco moles de HNO3 Que mucha gente lo que hace es multiplicar directamente cinco por esto Y eso está mal Ya Por eso te lo estoy diciendo ¿Vale? Es un fallo súper común De eso yo lo... Vamos Yo te... Todos los fallos que yo te diga Es un fallo súper común Es porque yo lo hacía Porque yo lo hacía Porque lo he hecho una vez por lo menos Ya luego me hice ingeniero y no Entonces Si tú te fijas Yo me fijo y lo veo del tirón Del tirón lo veo Esta La sumo Y esta la resto Mira, ¿por qué suma esta y por qué resta esta? Porque el N2 va a la izquierda Y el N2O5 va a la derecha Entonces a esta le tengo que dar la vuelta ¿Qué pasa? No, ¿no? Y yo Tengo que ver esta reacción de donde sale ¿Vale? Entonces Esta sale O sea, necesito N2O5 a la izquierda Pues tengo que coger esta ¿Vale? Necesito N2O5 a la derecha Tengo que darle la vuelta a esta ¿Vale? Voy a Es que si la escribo Todavía va a salir un chorizaco Pero bueno Lo tengo que poner Para que tú te des cuenta Esta la pongo al derecha Y esta la pongo al revés Tú fíjate que si la pongo al revés Aquí tengo los dos ACNO3 Y aquí tengo N2O5 Y ACNO3 ¿Vale? Tú fíjate que esto se me va yendo con esto ¿Vale? ¿Y qué me falta? El ACNO3 El ACNO3 Pero es que tengo dos No puedo con dos Tengo que coger un medio de esta Pero no así Sino al revés Si cojo y pongo aquí Un medio de esta Pongo aquí AC2O Que sería un medio de esto Un medio de AC2 AC2 Y un medio de O2 El AC2 con el AC2 Castigado El AC2O con el AC2 Castigado Y un medio de O2 aquí Es que le tengo que restar aquí un medio 6 Medio menos un medio 5 medios Entonces ¿Qué es? Pues esta La he dejado igual ¿No? Sí Esta más 1 Por Esta Le da la vuelta ¿No? Menos 1 por Y esta La he dividido entre 2 Y le da la vuelta Menos un medio por Entonces la entalpía De esta reacción es 1 por esa Menos 414,7 Menos 1 por esta Menos menos 140,2 Menos un medio por esta Entonces ¿Qué es? Pues aquí por ejemplo La opción de antes No te vale Así que tienes que aprender A pensar un poquito Pues la opción de antes No La de antes Era muy fácil Porque te he enseñado Como yo aprendí No te da mi caquilla No, madre que lo parió